Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Vamos con una nueva misión, el juego de juegos segunda parte. Bueno, empecé un poco más tarde, pero creo que se ha alcanzado la isla de Lorondo. ¿Algunos consejos? He creado una utopía infantil libre de adultos, en la que todos los niños son tratados igualitariamente y nadie se mete con nadie. ¿Y eso de qué nos sirve? Que el objetivo del juego es salir de la isla, hombre. Bueno, hay una lancha motoda escondida en la cueva con forma de cadávera que está al noreste de la isla, pero yo elegí quedarme con mis compatriotas. Martín, ¿sabes que la isla de Lorondo es una simulación, verdad? Pues igual que nuestro mundo, es que no habéis estado prestando atención o qué, chicos. Ay, visto así, vale, Martín. Misión hasta el fondo en el Lorondo, cuarta parte para conseguir el trabajo animado para Martín. Y esa decoración, hay que reunir 50 tarjetas de memoria y hay que hacer que Martín enseñe a los demás el escondite de la lancha. ¡Solo 30 minutos! Vamos a por esas tarjetas de memoria. Todos estos personajes premium, la familia Simpson, además de Moe, Smithers y el señor Vars. Manitas, ok, en el Noiseland Arcade, salón de videojuegos de Springfield. Va a recibir esas primeras tarjetas de memoria. 40, pero ojo, que quedan recoger las de los 3 VIP. De momento, mando a trabajar a todos estos personajes otras 4 horitas. Y ahí en la zapatería del Capitán Blip aparecen 24 tarjetas de memoria para acumular 64. Eso significa que en dos tacadas más de 4 horas nos vamos a llevar una super decoración. ¡Ojo! Que recojo una rosquilla del terminar el programa de Billy Marti en la KBBL. Hacer que los cortos se olviden de por qué fueron al Badulaque. Me faltan 5 personajes por enviar. ¡Y están ahí! En el Badulaque. ¡Perfecto! Mira cómo recojo otra rosquillita más para acumular. Y tener ya 76, la mitad de las que necesito para cuando empiece la cuarta semana de este evento. Allá vamos con una nueva tacada de tarjetas de memoria. Muy bien. He recogido aquí 24. Voy recogiendo también dinero y experiencia de los edificios para acercarme al Noisel Anarcade, que está cerquita. Y ahí aparecen un montón de fantásticas tarjetas de memoria. Vamos a ver cuántas tengo acumuladas. 128. Solo faltan 22 para conseguir el próximo premio. Y por eso he venido solo a la zapatería del Capitán Billy, porque aquí recojo 24 tarjetas de memoria y, por supuesto, desbloqueo. Decoración y trabajo animado para Martín. Voy a colocar esta decoración. ¡Toma ya! ¡Súper árbol! ¡Qué bonito! Tiene como un tobogán de agua. Vamos a ver ahora a ver cómo se llama este arbolito. Lo coloco. Misión completa hasta el fondo en el horondo. Cuarta parte. Vamos a ver si es decoración o es edificio. Porque ya está haciendo animación. Árbol con tobogán. Y da premio. Pues eso contará como edificio. Quedan un montón de cosas por hacer en este evento. Lo veremos en próximos capítulos. ¡No te lo pierdas! ¡Oh! De momento. Lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Aquí sigo. Jugando e investigando. Los Simpsons Splintered Tap It Out. ¡Hasta luego!